¡Buen día, Grupo! ¡Excelente martes! Miren, la producción anda muy aguitada desde ayer y hoy ya necesitan vacaciones, yo siento. ¿Ya ven? Ya se emocionaron. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Vamos! Nada más dije vacaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte del normalista Yanqui Cotan Gómez en Chilpancingo y señaló que no disparó atribuyendo el incidente a un abuso de autoridad por parte de la Policía de Guerrero. ¿Cómo? ¿Policías de Guerrero matando normalistas? No se preocupen, el presidente tiene todo bajo control. Afirmó que la Fiscalía General de la República está investigando el caso y que se castigará a los responsables. Porque, dígame usted, ¿cuándo ha dejado un caso de muerte de estudiante de Ayotzinapa sin investigar y castigar? ¿Cuándo? El mandatario confirmó la detención de los policías involucrados y subrayó que este incidente no afectará las negociaciones sobre el caso Ayotzinapa, considerándolas como asuntos distintos porque ahora se murió un normalista que antes no se había muerto. No vamos a permitir ninguna injerencia, tentación de querer proteger a los responsables. En otro asunto, López Obrador dijo que la refinería de Cadereyta está dentro de los límites permitidos de emisiones y que hay otras plantas que son responsables de la contaminación. Por ejemplo, las plantas de los pies de Felipe Calderón, que son las culpables de llevarlo a todos lados a hacer el mal. No se vale que por el conservadurismo, porque les molesta Pemex, les choca, me choca, diría una amiga, quisieran cerrar. Bueno, esa ha sido la política después de la expropiación. Por cierto, en relación con la refinería de Dos Bocas, afirmó que comenzará a producir al menos el 20% de las gasolinas necesarias en abril. El truco está en que no especificó abril de qué año. Y si ustedes me preguntan, ¿las gasolinas necesarias para qué? Les puedo confirmar que la respuesta es que sí. En temas electorales, la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, aclaró que si lo vemos a través de una lente de optimismo, su propuesta de cerrar las refinerías de Cadereyta y Ciudad Madero no implicaría la pérdida de empleos, sino la ganancia de desempleados. La hidalguense pidió no poner en riesgo a los habitantes de esas regiones y propuso una transición energética con justicia y desarrollo, dejando de usar el combustible que tanto le gusta al fósil de la presidencia. Ok, dijo combustibles fósiles, pero todos sabemos que eso era lo que quería decir realmente. Hay soluciones probadas en el mundo para reconvertir plantas o sustituirlas por otras fuentes de energía y garantizar los derechos de los trabajadores y la salud de la población. Al presidente no le importa que se muera la gente, lo que él quiere es meterse a la elección y debatir conmigo. Posteriormente, durante su participación en el foro Diálogo por la Paz, organizado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, Galvez amplió su propuesta sobre la megacársel enfatizando que el verdadero objetivo es acabar con el autogobierno en las prisiones, pero sobre todo, tener un lugar donde encerrar amigamente. Mencionó que conoce perfectamente lo que pasa en las cárceles porque su hermana, Jacqueline Malinali, está presa desde hace 12 años, cosa que muy probablemente es culpa de los papás porque no le puedes poner a tu hija Jacqueline Malinali y esperar que estudie medicina. Lo que propongo es una renovación total del sistema penitenciario, de tal manera que las cárceles sean verdaderos centros de readaptación social y no escuelas de delincuentes en donde se violan sistemáticamente los derechos humanos como ocurre hoy en día. En paralelo, estoy haciendo una propuesta para reducir aquellos delitos que se criminalizan, de tal manera que las cárceles no estén llenas de personas que cometieron delitos menores. Por separado, Claudia Sheinbaum también asistió al diálogo por la paz, en donde firmó el acuerdo después de proponer algunos cambios, como quitarle la parte que dice que en México hay violencia y añadirle una que diga que Andrés Manuel tiene el brío suficiente para preñar una aldea. En su discurso destacó la coincidencia en la idea de superar la visión punitiva frente a los problemas de inseguridad, que son palabras rebuscadas para anunciarnos que si viene la segunda parte, abrazos, no balazos. Abrazos 2. La venganza del ardido. Por último, en un hecho inédito, cuestionó la guerra contra el narco de Felipe Calderón y señaló que la violencia disminuyó en el actual sexenio. Por supuesto que es indispensable continuar con una reducción todavía más acelerada, pero lo relevante es que la tendencia cambió debido al cambio de modelo, de una visión de violencia y desamparo a los más necesitados a una estrategia en donde la paz y la seguridad son fruto de la justicia. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, ¡ah, la madre! ¡Ya me aprendí su nombre! ¡Odio lo que esta elección ha hecho de mí! Bueno, el inconsecuente fue el primero en firmar el compromiso por la paz, pues justo ese día no tenía nada que hacer, y aprovechó para preguntar a los presentes si tenían vacantes o sabían de alguna chamba, porque en dos meses se le acaba la actual. Durante el evento presentó un plan nacional de pacificación que consiste en abordar la crisis de violencia e inseguridad a través de medidas civiles, rechazar la reconstrucción de una megacárcel, fortalecer la formación policial, el inminente. Es que el horror ha aumentado y que la tragedia ha aumentado, pero toda la evidencia de la que se disponía en el 2018 para modificar la estrategia, para modificar las políticas públicas, la acción, la voluntad, que debe de haber desde el gobierno, estaba ahí, fue ignorada y ha seguido siendo ignorada. En temas de estados, en Acapulco, Guerrero, miembros de una organización criminal protagonizaron otro episodio más de violencia al agredir a dos conductores de camionetas de transporte público, o como le llaman los conductores de Acapulco, un lunes cualquiera. Un video que circula en redes sociales muestra a un hombre golpeando a un conductor con una tabla, mientras que otros dos individuos cachetean a otro chofer, mientras los delincuentes reclaman a los conductores por informar sobre sus movimientos. Tras la difusión del video, la Fiscalía General del Estado inició una investigación. Integrantes del transporte público de la Ciudad de México de la Ruta 42 planean realizar mañana miércoles un paro de labores y bloquear diversos accesos a la capital a partir de las 8.30 de la mañana. Víctor Manuel Ruiz señaló que los bloqueos se llevarán a cabo en accesos importantes como México Pachuca, México Toluca, México Puebla, México Texcoco y Circuito Exterior. Si usted se pregunta por qué no aparece la México Querétaro, es porque dije importantes. El motivo de la protesta es demandar mayor seguridad y justicia por los asesinatos de compañeros del gremio. La medida responde a la liberación de un líder criminal de la organización, Los Toros. En Guadalajara, Jalisco, se reportó la desaparición del periodista Jaime Barrera Rodríguez. Su hija, la candidata diputada por Morena, Itzul Barrera, solicitó ayuda a través de redes sociales para localizar a su padre. El periodista perdió contacto con familiares y amigos después de salir de su noticiero de radio y no llegar a su espacio televisivo por la noche. Su vehículo fue localizado en un punto del periférico en la colonia Foviste. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció en redes sociales que todas las corporaciones están coordinadas para buscar a Jaime Barrera. En San Luis Potosí, asesinaron a balazos a Fernando el Tiburón Medina, el sujeto que en 2023 se viralizó en un video por golpear a un trabajador menor de edad en una tienda Subway. El ataque ocurrió afuera de su gimnasio en la colonia General Martínez, pero vamos a las calles donde nuestra corresponsal Huastecale Díaz de la Vega recogió el sentir de la ciudadanía sobre este hecho. Así es Ale, preguntamos a 99 personas su opinión sobre el asesinato del tiburón, conocido agresor de empleados menores de edad del Subway. Y para ahorrarte tiempo a ti, a mí y al público, te diré que nadie lamentó el hecho. Informa para el Daily Diario, Huastecale Díaz de la Vega. Gracias, Huastecale. En información internacional, la Interpol alertó este lunes que grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación se están involucrando en el fraude financiero con el uso de nuevas tecnologías. En su reporte, Evaluación de fraude financiero, una amenaza global impulsada por la tecnología, la Interpol, además de usar muchas palabras para un título, indicó que el uso de la inteligencia artificial, así como modelos lingüísticos y criptomonedas, facilitan fraudes financieros más sofisticados y profesionales con un costo más bajo. Por otra parte, el hecho de que la edad promedio del presidente y su gabinete sea la de un chabelo y medio, facilita que las autoridades no entiendan el problema. Señalaron que a nivel mundial, entre los procedimientos más frecuentes están los fraudes de inversiones y de pagos anticipados, mediante correos electrónicos comerciales, o como tu amigo que no te ha buscado en 10 años le conoce. Oye, qué bueno que te veo, tengo una oportunidad que platicarte. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, renunció a su cargo en medio de la ola de violencia que atraviesa el país. De acuerdo con el mandatario de Guyana y presidente de la Comunidad del Caribe, Mohamed Irahan Ali, se establecerá un Consejo de Gobernanza para la Transición del Poder. El Consejo ejercerá las autoridades presidenciales durante la transición, operando por mayoría de votos. En Argentina, el gobierno envió este lunes a la ciudad de Rosario un contingente de fuerzas de seguridad federales, tras la ola de asesinatos a sangre fría de varias personas ocurridos en espacios públicos, supuestamente realizados por bandas dedicadas al narcotráfico. El presidente Javier Milei dijo que no están dispuestos a ceder ni un milímetro para hacer frente al escenario de violencia y que los autores de delitos graves deberán pagar. Rosario permaneció este lunes paralizada por el impacto social que han causado los crímenes en la última semana. A diferencia de Rosario, Sofía, Mariana, Martina, Catalina, Elena, Emilia y Valentina confesaron sentirse impactadas pero móviles. A partir de este lunes, los palestinos comenzaron a ayunar por el Ramadán, el inicio del mes sagrado islámico. Tras cinco meses de guerra entre Israel y Hamas, las conversaciones para un cese al fuego siguen estancadas y el hambre empeora cada día más en la Franja de Gaza, por lo que sus habitantes ya tienen crédito como para tres ramadanes. Las plegarias del domingo por la noche se celebraron al aire libre entre ruinas de edificios. Normalmente las familias rompen el ayuno del día con banquetes de celebración, pero esta vez la mayoría lo hicieron con productos enlatados y otros simplemente no tuvieron comida en la mesa. Hasta el momento, el conflicto ha dejado 31.112 muertos en Gaza, en su mayoría civiles ya sin vida. Como si estuviera aún viva, la princesa de Gales, Kate Middleton, se disculpó por el revuelo que causó una foto familiar que editó y que publicaron las cuentas del Palacio de Kensington. Algunos de sus defensores aseguran que la gente exageró con sus reacciones, pero evidentemente esas personas no entienden la importancia de ser honesto y no photoshopear tus fotos. Yo una vez acabé en Naucalpan pensando que iba a ver con la doble de Dua Lipa y llegó Gibran. Sean conscientes, por favor. La princesa publicó en sus redes sociales que, como muchos fotógrafos aficionados, en ocasiones experimenta con la edición. Varias agencias de noticias retiraron la imagen por reservas sobre su manipulación digital. Bueno, jóvenes, llegamos hacia el final de esta emisión. Se acabó el Daily Diario de hoy, pero oigan, recuerden suscribirse a nuestro canal. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y visiten también nuestro sitio web abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí vayan a seguirme, por favor, a todas las redes sociales. Estoy en TikTok, Instagram, Twitter. Y si no, pues no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Aley Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. ¡Sí! Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.